y aquí estamos en un nuevo vídeo de megaman x continuamos con el mambo a ver contra el que nos enfrentamos en esta ocasión a ver a ver, toma, muerte, convidemos al original, al de real, a un off sí, porque ya saben, después los voces se vuelven más fáciles con los poderes ¡Aaah! ¡No es fácil! a ver si me pesca el cendro vamos, uy, uy, ¿qué tal? vale, menos mal estaba arriba ya no sé por dónde tendré que ir, así que me subí a lo primero que vi a ver, a ver ¡Uy, no! ¡Márate! ¡Vamos! ¡Márate! bueno usar uno que otro misil no creo que no sea perjudicial, así que sigamos yéndolo ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es el cendro! vale, vale ¿Tengo que subir allá arriba? supongo no, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir marGt financial saltar a no normal? bueno, era saltar no normal, buenísimas está ahí por acá, sí una curiosidad huy, ¿se que es? ¿cómo llego ahí? ni idea a ver, a ver, quiero un secretillo No, no, ni idea Pero había algo ahí que hicieron Tendría que disparar A ver, a ver Vamos, a ver, a ver Bueno, encima A ver, a ver Ah, sí, era vidrio, mira, mira ¿Y qué cosa es? ¿Qué me da? ¿Qué cosa es eso? Ni idea de qué cosa era, pero bueno Uh-huh, se rompió todo Buenísimo No, no tengo idea de qué cosa era, pero bueno Sigamos con el mambo Cuesta Buenísimo Saltaremos más alto, no creo Porque llegué de uno No, ni idea que era eso, pero bueno Porque no creo que me haya inventado la guía Vale Uy, no, no Casi me tiró el abismo de la depresión y las drogas Vamos No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Uy, apareció otro Me está jodiendo ¿Cómo aparece otro? Intentamente Buen Buenas Vamos Voy a Que se muera Vale Ya, ya Estamos cerquísimas Vale Listo No tengo idea Para qué servirá la cosa que pescamos Pero apareció De nuevo Instantáneamente Muérete Me quitó caleta de vida Espérate que hay cosita abajo Ah, ya, ya Pero tengo que Tengo que matarme a este Y tirarme por ahí esta cosita ¿Cómo lo hago? A ver ¿Y si ocupo este? A ver, a ver Este podría ser A ver, a ver Veinte minutos después Ahí está Buenísima Lo hicimos Una vida Qué lindo ¿Valió la pena El sufrimiento? Ahora ¿Cómo salimos de aquí? Esa es la pregunta A ver Tendría que saltar A ver Aquí No, ni idea Está difícil para volver ¿Cómo vuelvo? Seis hojas y media después Buenísima Está difícil Vamos Encontramos una vida Eso es hermoso Vale, vale No, no, no Me caigo Uy Me he asustado Uy, ole Ay, ole Márate Engendro Otra vida arriba Hermoso ¿Cómo llegamos ahí? ¿Por acá? ¿Por acá? Por aquí Buenísima Otra vida más Vamos farmeando vidas Vale Esta cosita No sé cómo matarla Así que la voy a ignorar Chabuelca ¿Verdad que me matan? No Engendros Deme Deme vida Por favor Engendros Del demonio Bueno Del De su robótica madre Buenísima Un poquito de vida Vamos Lo voy a farmear Vale, vale Estaba calladito Porque estaba No sabía si Le iba a cortar o no Porque Quiero farmear vida No tengo nada Nada de nada Vacío Cero No, no Uy, que se me caigo No, se cayó igual Con la vida Estas cuestiones se caían Así que Hay que tener Cuidadito De una cautela máxima Buenísima Vamos Buenísima ¿Qué está? Me mataron Dos misilazos Dos misilazos Hay más misiles Aquí estamos Caleta Estamos en una nave ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Uy Aquí viene el boss Aquí viene el halcón El águila Me alebo en la ¿Qué está? Entonces como que me quiere echar Y me echó Vale Méndiga águilante Llegó la hora Maldito ¡Vamos! No me voy a caer Vamos No me sirve No me sirve No me sirve ¡Uy! ¡El águila! ¡Cocó! ¡Cocó! Me va a hacer el águila ¡Cuidado! ¡Olé! ¡Olé! ¡Uy! ¡La junté una! ¿Qué está? ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Mórete, engendro! ¡Mórete, engendro! ¡Misilazo limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, engendro! ¡Mórete! ¡Mórete, muérete! ¡Misilazo! ¡Uy! 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 ¡Méndiga águila! ¡Méndiga águila! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Oso! ¡Oso! ¡Cocó! ¡Ja, ja, ja! ¡Márete, engendro! ¡Márete, engendro! ¡No me queda más! ¡Cállate, cállate! ¡Me equivoqué! ¡Acá está! ¡El yelito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bandísima! ¡Cambiamos! ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡Ese no! Creo que tengo que estarlo viendo si no, no funciona ¡A ver, a ver! ¡Buena! ¡Fiesta madre! ¡Vamos! ¡La comérate, la comadre! ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil como el armadillo o el otro! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cacá! 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 ¡Ja, ja, ja! Le hubiera puesto ese sonido que era mejor, ver! ¡Cacá! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Fácil! ¡Listo! ¡Dijo el torbellino! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Cuidado con este! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hielito, hielito, hielito! ¡Muertísimo! ¡Aguilicho! ¡No era un reto para mí! ¡Y lo matamos! Hicimos un rico estofado Para la Navidad Esta es la mejor parte Con el video de la canción ¡Oh! ¡Está un tornado! ¡Buenísima! Ahora tiramos tornado O tiramos torbellinos Ahora sí que vamos a usar eso todo el rato Para hacer olor a mi nombre Y nada gente Espero que les gustó este video Y si es así Déjenme un like Que lo vea Un like enorme De quién será esta vez Del porte Del El Mammoth Porque no tengo idea Como se dirá El flame No sé cuánto Y nada gente Nos estaremos viendo En un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos!